Lo que no me parece bien, es que entonces los policías aparezcan como unos pendejos y los insultan y los empujan y no hacen nada. Ministro del Interior, écheles gas. Écheles gas y disuelva cualquier guarimba. Nosotros no podemos comenzar ya mostrando debilidades como gobierno. No podemos. Hago responsable de esto al Vicepresidente, al Ministro del Interior, al Comandante General de la Guardia Nacional. ¿Y qué quieren? ¿Que vaya yo a dirigir un pelotón para disolver la manifestación? No se puede permitir a nadie que tranque una avenida o una calle o una autopista. No se puede permitir. Así que, a estos grupitos direccionados por el Imperio, se los digo. Y doy la orden de una vez, no hace falta que me pidan permiso. Estoy dando una orden. Porque ayer, anoche yo llamé y me dijeron, no, es que lo estábamos llamando. Y usted estaba por allá en la Guajira con Lula, es verdad, yo estaba con Lula, pero no hace falta que yo dé permiso. Cada quien asuma su responsabilidad. El Comandante de la Policía Metropolitana, y si no, hay que quitarlo de ahí. Y poner a alguien que asuma con autoridad, que es jefe de una policía. ¿Cómo van los policías a estar ahí como unos pendejos? Les escupen la cara. Los atropellan. Miren, hay países democráticos, y cada quien tiene su forma de democracia. Pero yo hace poco vi, tengo un gran respeto, por Chile y su democracia. Y su presidenta, que es mi amiga. Ahora, yo hace poco vi unas imágenes de unos jóvenes protestando en Chile, y allá les echan hasta caballo. Caballería, policía, caballo. Y se llevan 200 presos. Los dirigentes de eso, hay que detenerlos. Detenerlos. Doy la orden de una vez. Señor Ministro de Defensa, Ministro de Interior, y los jefes de la policía. A partir de este momento, el que salga a quemar un cerro, a quemar unos árboles, a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran, me raspo a los jefes responsables. Me los raspo a toditos. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir en el campo de Carabobo. El Chávez pendejo se quedó en el 2002. No voy a permitir, por debilidad de ningún tipo, que cuatro escuálidos en Bochincha, en el país, que tanto nos ha costado echar adelante. No lo voy a permitir. Sépanlo pues, los que ya empezaron a trancar calles y a quemar cerros del Ávila y amenazarnos. No van a poder con nosotros, con este pueblo, con este gobierno, con esta revolución. Hay que imponer la autoridad. Y yo llamo a los demás poderes del Estado, Fiscalía General de la República, porque ese es un programa que no es mío, nada más. Es de todo, el Poder Ejecutivo, el Vicepresidente, el Ministro del Interior, los jefes de los cuerpos policiales, de inteligencia, los jefes de la Guardia Nacional y del pueblo. Ah, pero luego viene la Fiscalía General de la República, que tiene que acusar a los responsables de trancar calles, de agredir a la ciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. Ese es un delito. El que agreda a un soldado, a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito. El que agreda a otros ciudadanos, está cometiendo un delito. El que tranque una autopista, una avenida, está cometiendo un delito. El que le prenda candela a un cerro, a unos árboles, está cometiendo un delito. Y hay que llevarlo preso, más nada. Más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras. O se gobierna o no se gobierna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!